¿Te imaginas poder triplicar el rendimiento del Nasdaq en solo un ETF con un beneficio de hasta un 74%? Con los ETFs apalancados esto es posible. Pero, ¿es una buena opción de inversión? ¿Dónde está la trampa? Hoy te lo contamos todo sobre los ETFs apalancados. Bienvenidos un día más a Camino Financiero. Yo soy Ana y aquí hablamos sobre ahorro, inversión, criptomonedas y nuevas fuentes de ingresos. Así que si eres nuevo por aquí, no te olvides de darle al botón de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte más vídeos como este. Si ya nos conoces, sabrás que somos unos entusiastas de los ETFs por ser el instrumento de inversión más fácil y con menos riesgo que hay para invertir a largo plazo. Un ETF es como una cesta que contiene pedazos de múltiples empresas. En general, los ETFs replican a un índice bursátil de referencia como es el S&P 500 americano, el Nasdaq o el DAX alemán. ¿Y qué es esto de los ETFs apalancados? Pues para entender los ETFs apalancados, te explico brevemente cómo funciona el apalancamiento. El apalancamiento significa sencillamente que inviertes con dinero prestado para aumentar tu capital y así invertir con más dinero. Imagina que pides un préstamo a tu banco para invertir. Si inviertes con dinero prestado y ganas, ganarás el doble porque al banco solo le tendrás que devolver lo que te prestó y te quedarás con la diferencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa si pierdes? Que tendrás que devolver el dinero prestado igualmente aunque hayas perdido, es decir, perderás el doble. Existe lo que se llama el factor de apalancamiento, que es por cuánto multiplicas el dinero a invertir. Lo más habitual es por 2, pero también los hay de por 3 y por 4. Es decir, que si tenemos un ETF normal con una rentabilidad del 10%, en un ETF apalancado por 2 será del 20%. En un ETF apalancado por 3 será del 30% y así sucesivamente. Pero si la rentabilidad del ETF normal es negativa, de digamos menos 10%, en el ETF apalancado por 2 será de menos 20%. Así que como ves, multiplicas las ganancias, pero también multiplicas las pérdidas. ¿Y cómo se logra que un ETF consiga estos resultados? Pues bien, los ETF apalancados utilizan un sistema de réplica de estructura sintética. ¿Qué es esto? Pues esto quiere decir que los ETF no compran las acciones de una empresa como lo haría un ETF normal, sino que usan productos derivados como los futuros o las opciones. Es decir, que un ETF normal replicaría al índice americano del SP500 y compraría las acciones que contienen ese índice. Y un ETF apalancado usa derivados para conseguir ese apalancamiento. Los derivados son básicamente contratos ligados al precio de una acción sin la necesidad de poseer la acción en sí. Pero bueno, esto de tener ganancias de por 2 o por 3 suena muy jugoso, pero las pérdidas pueden ser también muy grandes. Así que los ETF apalancados son un arma de doble filo, ya que es un instrumento de alto rendimiento, pero también de alto riesgo. Otra cosa que debemos mirar bien en general, pero muy especialmente en estos ETFs, son las comisiones. En estos ETFs apalancados hay más costes de por medio que en un ETF normal, ya que los productos derivados para proporcionar este apalancamiento son productos financieros muy caros. Lo que quiere decir que pagaremos unas comisiones bastante altas. En concreto, podemos ver un rango de comisiones entre el 0.90% y el 1.10%, lo cual es muchísimo para un ETF. Ten en cuenta que los ETFs de ARK Investment de Cathie Wood, que son los ETFs normales más caros, no superan el 0.75%. Hay que recalcar que en este tipo de ETFs apalancados, el apalancamiento se aplica sobre los rendimientos diarios de un índice. ¿Esto qué quiere decir? Que es un instrumento para inversiones cortas, o más bien para trading diario. En la propia página de ProShares, una de las gestoras más populares de ETFs apalancados, advierte que los periodos de tenencia de más de un día pueden generar rendimientos que son significativamente diferentes al rendimiento objetivo. Así que estos ETFs están hechos para comprar y vender en uno o pocos días. Esto pasa porque los contratos de los productos derivados para el apalancamiento, en concreto las opciones, tienen fechas de vencimiento y generalmente se negocian a corto plazo. Así que si mantienes el ETF por poco tiempo, como es la intención, tendrás los resultados esperados de por 2 o por 3, según el tipo de apalancamiento. Pero si mantienes los ETFs apalancados por un periodo más largo de tiempo, como haríamos con un ETF normal, los resultados con los que te encuentres pueden ser bastante diferentes del índice subyacente para bien o para mal. Comparemos un par de ETFs apalancados con su respectiva versión sin apalancar para que veas la diferencia. Empecemos por el ETF del QQQ, que replica al índice del Nasdaq 100, que como ya sabes contiene una buena parte de las mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos. Y el QQQ tiene una versión apalancada por 3, que es el TQQQ, ambos disponibles en brokers como TD Ameritrade, Racional o Interactive Brokers. El QQQ, el normal, tiene una comisión de un 0.20% anual, mientras que su ETF apalancado por 3, tiene una comisión anual de un 0.95%. Así que para el ETF apalancado tenemos que pagar una comisión de más de 4 veces la del ETF normal. Veamos ahora el rendimiento. Hemos dicho que los ETF apalancados no se deben tener más allá de uno o pocos días, ya que los rendimientos no serán los esperados respecto del índice. Así que los rendimientos que te voy a mostrar no van a tener mucha validez para el propósito de los ETF apalancados. Pero aún así, por el bien de la comparación, vamos a ver qué nos sale. El rendimiento a corto plazo de un mes, en el caso del QQQ, es de menos 3.86%, mientras que en el TQQQ es de menos 25.16%. Como ves, aquí el rendimiento ya no se corresponde, ya que el TQQQ debería de tener el triple de rendimiento negativo, en este caso menos 9%, y en este caso no lo es. En cuanto al rendimiento de un año, vemos que el QQQ ha sido de un 5.41%, mientras que el TQQQ ha sido de un 36.98%. En este caso, para bien, ha sido más del triple a un año. En caso de rendimiento a tres años, vemos que el QQQ ha sido de un 25.89%, mientras que el TQQQ esta vez sí que se corresponde, porque tenemos un 74.05%. Con este rendimiento sí que dan ganas de invertir en ETFs apalancados, ¿verdad? Pero siento decirte que no siempre es así. Como te comentaba, los rendimientos de los ETFs apalancados, a un mes, un año o varios años vista, no nos sirven realmente. Ya que un ETF apalancado tiene que hacerse el trading diario, muy al contrario de lo que pasa en un ETF normal, donde invertiremos a largo plazo. Y si bien a veces podemos ver, como en el caso del QQQQ, que hay años que los rendimientos del apalancado son superiores y son tres veces mayor, a veces pasa incluso que pueden ser hasta el signo contrario. Es decir, vemos rendimientos negativos cuando realmente en el ETF normal ha podido tener rendimientos positivos. Veamos ahora la comparativa entre otros dos ETFs, los que replican al índice del Dow Jones Industrial Average, donde tenemos al ETF del SPDR Dow Jones Industrial Average ETF con su símbolo ticker DIA y su versión apalancada por tres, el ProShares Ultra Pro Dow 30 o símbolo ticker UDOW. Ambos disponibles en TIDA Meritate, Interactive Brokers o Racional. Las comisiones en el ETF normal, el DIA, son de un 0.16%, mientras que en el UDOW, la versión apalancada, son de 0.95%, también muchísimo más caro el apalancado. En cuanto a la rentabilidad a un mes, vemos que el DIA tiene un menos 3.25% y el UDOW menos 9.96%. En este caso sí que concuerda. Para la rentabilidad a un año, vemos que en el caso del DIA es de un 19.14% y en el caso del UDOW tiene un 58.83%. En este caso, más o menos sí que es el triple. Si vemos la rentabilidad a cinco años, vemos que en el caso del DIA ha sido de un 14.30% y en el caso del UDOW ha sido de un 26.52%, lo cual en este caso no es el triple. Bueno, y entonces, ¿para qué sirven los ETFs apalancados? Pues los ETFs apalancados sirven como estrategia de inversión a corto plazo para hacer apuestas inmediatas de lo que pasará con el mercado. Sería el caso de, por ejemplo, si pensamos que cierto mercado va a ir al alza de un día para otro por algún acontecimiento y queremos aprovechar la oportunidad. Un ejemplo sería durante la pandemia haber invertido en el ETF apalancado del Nasdaq, el TQQQ, donde el Nasdaq 100 en abril de 2020 tuvo un espectacular rally con semanas de hasta 17.41% de rendimiento. De haber invertido en el ETF apalancado del Nasdaq, habrías triplicado los rendimientos del ETF normal. Es decir, que en un par de semanas habrías conseguido un rendimiento de un 52,23%. Obviamente aquí lo difícil es haber entrado en el momento más bajo y salir en el más alto. Como ves, los ETFs apalancados utilizan productos de inversión derivados que multiplican las ganancias y también las pérdidas. Son instrumentos para inversores más avanzados y en general no es un tipo de estrategia que recomendemos para inversores principiantes. Personalmente no invertimos en este tipo de ETFs, ya que para nosotros el propósito de los ETFs es reducir el riesgo e invertir a largo plazo, algo totalmente opuesto a la función que cumplen los ETFs apalancados. Estos ETFs están pensados para hacer day trading, es decir, comprarlas y venderlas en un mismo día o en pocos días, algo también contrario a nuestro estilo de inversión que es la inversión pasiva. Además de que, aunque parezcan muy atractivos, son altamente arriesgados y caros. Así que, solo si tienes un tiempo de experiencia invirtiendo y entiendes bien los riesgos, te recomendaríamos invertir en este tipo de ETFs. Y entonces, para conseguir rentabilidades superiores, ¿qué hacemos? En nuestro caso, para aumentar el riesgo en nuestro portafolio de inversión e introducir instrumentos más arriesgados, preferimos usar para ello las criptomonedas. Así que, si quieres un vídeo de cómo invertir en criptomonedas como nosotros desde Binance, te recomiendo que veas este vídeo de aquí. Te veo allí. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!